Música Bueno, seguidamente los que tengan osegios pueden acercarse Hagan una sola fila Pregunta si viso cuando se vuelve a hacer Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que estaba como cada noche, nunca se levantaba Sonora como la pasión prometida Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Dos extraños bailando, no da lugar Se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Algo más Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Que se vuelve a tomar, que se vuelve a tomar Si nos estás mirando en toda luna Si no quieres ver el apagero, te caes un paz Esa extraña melodía que hay muchas más vestidos Y no puedes ver el apagero, te caes un paz ¿Cuál te salgira? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Hoy me están imaginando cómo sería ¿Qué pasaría si tú me cesare a mí? ¿Cuánto te querría secretaría? Porque tengo tan, 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 tan para verte Y no puedo ir a verte Y no puedo ir a verte A tener tu carita, a ser prosomín y solo quererte Para sentir tu fuerte y dejado por siempre Lavado en mi mente De una fruta bebida y yo a la sentir que te quiero por verte Y no puedo ir a verte A tener tu carita, a ser prosomín y solo quererte Siento fuerte la ro dirección de la paga y de repente Con mis ojos que no es chiquisense Y se pone tan verde en fin. Yo te busco la manera de que te vi, de que me haces tus pasillos. El castillo y el baile, nube de la pared, me parece que yo era, con las alas de un aguento y lindo, ¿Madre de Dios? ¿Y qué serés para hacerte, acabeberte en la vida, tus ojos, te ligue, tu sol, te ilí, te. Para sentirte, liderando, te sientes, grabando y diferente, una fruta y brujita, y todo es el tiempo que quiere en tu vida. Y que es el padre, al elemento cariño a los ojos en mi y el solo pedente Para ser mi trozo es el caro que siempre ha grabado el crimen Con los ojos en los ojos se viene el deseo de volver a ver el pie Baila, 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 baila Y Dios, ¡cuarte lo de más! Y que es el padre, al elemento cariño a los ojos en mi y el solo pedente Para ser mi trozo es el caro que siempre ha grabado el crimen Y que es el padre, al elemento cariño a los ojos en mi y el solo pedente Para ser mi trozo es el caro que siempre ha grabado el crimen Con los ojos en los ojos se viene el deseo de volver a verte Déjame, niña, no te das cuenta que eso no va más Tuviste una oportunidad y no hay por qué Te estás haciendo lo que es imposible Sé muy bien que para ti solo hicimos juguete más Una ciudad locura por el sol Ya cuando es que se vuelve invisible Desde que te veí, cada vez que decías que solo era yo Es tu único en tu vida que tu corazón sin mí se pararía Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti No tengo estas perdidas, váchate Será mucho mejor, de estar aquí para los dos Ya me cansé, no siento a tu peinada que hablará Contigo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual Contigo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual No quiero ser del pueblo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no siento a tu peinada que hablará Contigo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual Ya me cansé, no quiero ser del pueblo más de ti igual, me voy a vivir en tu vida Si te dices que si se iba a la pena Porque sabes que ya hoy Y es lo mismo es dolor Y se rechó la historia Conoce dolor Y se rechó la historia Y se rechó la historia Y se rechó la historia Y se rechó la pasión Más de 40 grados Para que no quieras Más que indispensable Porque necesito más que el mismo arte Y es más que perfecto Todos los sentidos Y estoy en el ser contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro que son mis almas gemelas, si me dices que sí seguí una fea. Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo. Cerremos nuestra historia, todo lleno. 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 A veces entonces, en esta lira que haga mim, ¿Cuál es la visión? Si somos solo un esplendor. Y sentí que no hace tiempo, no hay luz Si no puedo, en una mirada recorrerlo Mis estrellas y sin años, sin nada que descubrir Desordenar, maldita estaría en la sangre, desordenar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Si no puedo, en una mirada recorrerlo Ay, desordenar, maldita estaría en la sangre Y sentí que no hace tiempo, no hay luz Si no puedo, en una mirada recorrerlo Mis estrellas y sin nada que descubrir Ahí está bien, ahí está bien Una vez, la última Listo, ¡genio! ¡Bravo! Gracias por ahí, la gente, si tiramos Una foto, una foto con la mesa Un día vuelve, ¿por qué no te buscabas? Tú me encontraste, que nadie te lo da No estoy aquí Se pueden abrir con la silla Sí Las mariposas, no vienen mucho tiempo Son tan hermosas Pero entre esos recuerdos, no tienen de ser Poñ насero, no tienen de ser La hora del tecero, no decir Como evidente Un Choice Tomás, tomás Quiero continuar Y cuándo lo intentó Sí Amén, pongo güey No me da más a ver, que no. Si bien lo eres cuando te buscabas, tú no encontrastas y nada es de no la historia. Señor, saluda, saluda a la comunidad. Señor, tu eres de laación del amor. Para el divino es mejor, para mi amor, ser amantes de crecer. ¡Bravo! 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 ¿Yo por qué me lamento bien dormí? ¿Qué pregunta tan sencilla para responder? ¡Bravo! ¿Qué mis ojos van a responder por mí? De amor en la mirada, un sueño es tu belleza Y en ese sol, mi corazón ahora la tiene dueña Tú no eres porción, tú eres mi prioridad Contigo quiero estar olvidar, Dios mal Déjame ser, yo sepa lo que sé Por tu soltar, mi más malo es tu triste Y como grito alegría, cambiando tus momentos felices Y en lo que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciendo luna y otra vez Y a veces te ves, tu corazón y me respira Y a veces te veo la vida Quiero saber a qué es el sol, te llevan con tu sasa, no y ya Que este amor nunca ha sido el mío, que siempre ha sido el mío Con muchos besos y maldicias Y demostrar que con ellos, que eres el amor de mi vida Y a veces te ves, tú eres el de sol Salude, salude. Una, dos, dos. ¡Genio! ¡Bravo! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias! Más que falta aquí, que fue más grande, el dolor y el amor, si hay que negar hoy, y el sangre se fue más fuerte, no sé si lo verás, el truco. Más que falta aquí, que fue más grande, el dolor y el dolor, si hay que negar hoy, que fue más grande, el dolor y el dolor, si hay que negar hoy, que fue más grande, el dolor y el dolor, si hay que negar hoy, que fue más grande, el dolor y el dolor, si hay que negar hoy, que fue más grande, el dolor y el dolor, si hay que negar hoy, que fue más grande, el dolor y el dolor, si hay que negar hoy, que fue más grande, el dolor y el dolor, si hay que negar hoy, que fue más grande, que es unaamickepa, que fue más grande, el dolor y laVI, con la gaseosa compañera de los empanos en esta fiesta, dentro de un rato me voy a poner a bailar todos, incluso yo ya no voy a sacar alleine, va a renunciar para bailar, Hay una damita que quiera hablar conmigo No piso hacer bailar así que cualquier cosa Que me miente No vas a dejar Aunque después de No vas a jurar el tema por mí Y aunque tanto te perdí Seguiré siendo la otra Jamás No más vas a decirle No más vas a decirle Vamos a empezar con una cumbia La mamá me pedía cumbia ¿Dónde está la mamá? ¡Esa! Me quedo estar bailando Acompañe con las palmas, por favor ¡Esa! Me escucho una palma por ahí Vamos chicos, me escucho una palma por ahí Más fuerte, más fuerte ¡Esa! Vamos a tomar las cumbias ¡Esa! Para hacer mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!